Haber amor en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor, recuerdo tu calor, desearía muy cerca de ti. Aunque estemos separados, en un sueño angelical, si llego de nuevo a amar, no hay razón por qué cambiar. Temo yo permanecer, sin ti en la eternidad. Lejos nos pueden separar, jamás pudiera olvidar tu risa celestial. Los besos, tu calor, la bella María de mi amor. Si supieras María, que cuando estás en tu corazón, eres un grito, ahoga mi corazón. Mi linda María, que cuando estás en tu corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!